hola buenas noches mis amigos pero me lo pueden dar a luz me mira mejor o no me mira mejor buenas noches mis amigos aquí queriendo les dar esta sorpresa digo yo que sorpresa porque y amarritos de pescado y han visto que estado en vuelto como regalitos pero pero no en la forma como yo lo quiero mostrar pero ante todo lo quiero saludar como siempre espero que se encuentren bien gozando de salud en el nombre de dios en el nombre de jesús amado que se encuentren en buenas condiciones sin problemas y si tienen problemas pues no más entregárselo al señor amado y bueno el pecado que puse ya, ok? con unas silapias envueltas pero yo le voy a poner tamalitos de silapia este es para agarrarlo este ya está tomado envuelto miren aproximadamente llevan unos 5 minutos ahí también lo voy a poner en la cacerola aquella pero lo quise mostrar acá no me puedo echar estoy toda desvialada estoy desvialada una persona por ahí estoy desvialada una señora en una movie que esta especie de colgadas de ya he estado de tiempo ya todos los huesos los tenemos para afuera ya de lado la vamos a cambiar porque esta tiene que estar fria para cuando la agarre pues si les quiero mostrar los tamalitos yo les voy a poner tamalitos de silapia aquí están ya empecé no no vi importante que vieran las especias que le puse porque de esta manera cada quien lo va a hacer como quiera porque hay personas que no usamos sal entonces es la opción yo le eche salpimentar lo decimos los profesionales lo salpimenté y como siempre con mi azafrán aquí lo voy a enseñar se lo eche todo mixto a a la parte del pescado verdad se lo echo mixto para no echarle mucho porque se le echo poquitito y aquí le tengo listo como se llama cebolla cebolla y chile verde cebolla y chile verde y tomate voy a echar tomate suficiente what's up what's up what's up no se porque que a mi me salen tanto los idiomas y no se nada y aquellos idiomas hablan en el sueño los tengo ojo les quiero hacer un tamalito de espinaca espinaca con tilapia con espinaca le voy a echar mas porque que tacañas soy que esto coño pimienta y salita lo voy a poner porque esta es para san baris para san baris para san baris quiere decir a alguien ok como por ahi oigo decir yo que no es necesario hablar de la vida privada de uno verdad san baris puede ser mi hija mi hijo mi primo mi prima verdad mas que todo estoy sola por lo general mira si se hace el tamalito que lo he prestado a males de tilapia ok al estilo y lo he hecho y lo he hecho la voy ok le pongo doble papel para que no me la vayas a que no me la vayas a salir de nuevo ok lo voy a poner el otro porque me rompio ya vieron que estoy estrenando mi delantal en ingles se llama april ya le voy a dejar ir el francés ok aquí lo voy a poner la otra voy a poner todos ahi ya le voy a dejar ir el francés conmigo el que pones las pilas ok bueno esta esta bien pero una grande este que voy a hacer lo voy a hacer de espinaca con espinaca miren se le pone se saca es del frizado también de la telapia frizada esta le le la descongela una caja de espinaca congelada la descongela la tire la caja y le guarde este este va a ser para madame 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 bonjour 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 ya m'appelle sonia bonjour bon ami si me va a salir un novio que me salga francés ok bueno porque si no me va a entender jeje ok no me va a entender mi locura miren tamal de tilapia con espinaca me gusta salecita sal del mar no se como dice sol 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 si no se como se dice en el mar hay que averiguar ok sol sol si no no se como es sol si tampoco hay que averiguar pero lo que si se es bonjour bonjour bon ami hay que prepararse porque por lo menos me muero me voy a morir en francés jejeje no se preocupe que todas mis amistades tengo ahi el otro canalito y el otro ahi me conocen mis amigas ya me conocen desde muy por alla y saben como soy yo encantadora bella encantadora ok ahi la pongo ya le pongo juego juego mediano y voy a hacer el ultimo lo prepara como a preparar un tamal las hojas yo las tengo frizadas todas las tengo frizadas miren para cualquier emergencia yo tengo hojas frizadas las saqué como unas horas antes no necesito quemarlas porque están frizadas con aguaditas este solo es de una tilapia de la tiendita ya donde compramos esta por ahi en cualquier tiendita que este frizadas spinach es en ingles spinach despues que me van a ir a dar la ventrata y luego ni like le ponen a los videos a ustedes no hombre les voy a contar un chiste tengo una conocidita por ahi me esta mirando deja barrio cuando me mire ni siquiera se ha suscrito pero me dice ay ya le vi el video me gusto solo agarra la recetita y ni siquiera le pone el dedito para arriba al video pero no es nice no es nice por eso estamos como estamos verdad por eso yo me estoy allá desviando ya para para ni se por donde es por oriente que lo dice a ver donde es francés a europa aunque sea viejita pero a ver si alguien me patrocina algún dia deje mi sueño irme casar allá a europa a paris y de ahi me muero en paz a ver si le puse sal verdad no como es para mi no importa que lo toque ok y si si no le eche aceite tampoco por estarles contando mi historia ahorita no le paran por la historia esperense mas allá le voy a poner doble papel como ya no tengo pescado le voy a ponerle a ver cuando me muera me voy a morir en francés me voy a morir en franche en francia y en francia este es de uno el que no es un comelon es uno así como yo ok lo voy a poner acá pues si hombre como les cuento esta mi amiga es fiela vieja con que le doy vuelta y después miren con limoncitos oh y después les voy a enseñar les hice pero hoy no les voy a dar la receta sorry porque no estoy viendo nada de acción ahí no los voy a castigar hice un arroz con gandules ok los gandules en la olla esta olla de rice la olla de vapor la rosera esa y ahí nunca había hecho arroz pero por eso no les hice la receta porque primero es que quería hacer el experimento miren miren como que ya esta las compras las compras en labia aprisadas y son carísimas pero me gusta tener por cualquier emergencia y la guardo de regreso y la guardo de regreso es que la voy a poner para guardarlas al rostro y 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 le pucho los botones y se corta ok pero es que con la izquierda este es el mejor ángulo ajá estoy practicando para cooking ah le voy a decir cooking cocinarse en francés se dice cociner cociner ok miren miren el pescado está cocido llave para que vean me voy a poner lo voy a probar miren lo voy a probar una broma wow que rico miren van a decir van a decir ya burra esa con la con la olla con esa olla como que ni cara ese 35 dólares vale no ojalá estoy presumiendo porque valga no porque por enseñarles este arroz miren porque lo hago aquí mucho porque en la otra olla se hace mucho con un aceite y aquí yo le echo un chorrito miren que pobrecito me queda nada de masoso otra cosa yo uso un arroz especial miren también lo voy a probar miren es arroz con gandules yo a mi estilo y aquí estoy cocinando los demás un ratito se ponen ahí como 5 o 10 minutos y ya están amigos ok bueno pues con estas imágenes me despido que dios me los bendiga bye bye y y y y y